Son prácticamente de resultados, esos 62 puntos, en los cuales o conductas que tenemos que exigirle o que tenemos que exigir en los conceptos públicos. En el siglo X, autoridades responsables. Aquí la propuesta es que se reglaje el código, que haya una condición del incidente de conducta. Igual eso lo podemos anular, es consideración. ¿Y ese que tiene el termo de acuerdo? Sí, eso es un modulo novedoso. Es lo único que habría que plantear un reglamento interno al gobierno. Así es, es lo único que podría haber una notificación fuera de los reglamentos que tenemos. Y obvio es el residente municipal, primero la comisión de edición, lo planteamos en el artículo 33, segundo el presidente municipal, tercero la categoría, y ya bueno, cuarto ya las dependencias, entes. Aquí en el reglamento, la Daniela y las que ya conoces, ¿de manera que quieres interno en esa condición o lo deja abierto? No, no lo deja abierto. Lo deja abierto, inclusive, no... Pero es que ya ves que hay algunas comisiones, o comité, sobre todo, que sí te especifica la participación de una mecánica y el resto, son casi todas, les abierto a... De hecho, eso no lo podemos determinar, lo podemos determinar, inclusive en este momento, quien podría, este... Inputar a hacer esa condición de edición de ética y conducta, este... Primero, plantearnos si vale la pena. ¿Qué es lo necesario esto? Sí, o sea, el presidente, ese tema, mira, yo creo que para... Sí, lo posiciono, creo que sí vale la pena, ¿no? Yo creo que sí, sí. Los ejemplos son buenos. Así es. Lo voy a decir a usted, mientras no tengas siete presiones, actúas en mañana. No, pero ya está ahí. La condición de la justicia, la condición de la... De transparencia, de la traducción... ¿Cuánto le está condicionada la de transparencia? Un... todo es... ¿Cuánto sea? Ah, sí. No, no, no. No, no, no. O sea... Más de él es... Igual es, pero te han unado sorprendentemente esto. No. Si quieres sentir esos temas, los órganos ya existen. Digo, no es la otra que esté ahí, pero... Lo que pasa es que el gobierno de justicia se basa más en los elementos seguramente visitantes. Sí. Y aquí viene otro. Pero hay otro. Esto es el de la ley de justicia. No, sí. No, sí. No, sí. Tenemos... Es decir, el gobierno de justicia... Yo estoy integrado desde el paciente municipal y... ¿Cómo tengo la audiencia de gobierno? Ah, porque ya estás. No, no. Sí, sí, sí. Acá estamos. Mira, aquí hay una situación. Yo lo digo de esta manera. Tú pudieras tener una comisión de administración que puede deliberar sin funcionar el público, como que tiene una parte. O una comisión de responsabilidad si la falta del elemento o del funcionario público tiene menos cargo en el patrimonio municipal que puede resarcirlo económicamente. Pero yo me entiendo así. Esta comisión sería en situaciones que si bien no tienen una sanción jurídica establecida, o un castigo real establecido por su naturaleza, podrían tener una acomodación moral en un movimiento. Así es. Así es. ¿Quién desprende ese? ¿Quién juzgaría la humanidad? O los puntitos subjetivos. O sea, digo, si un funcionario público no se levantó en la mañana y no pasó por la troca, podría recoger la basura, es algo específico de falta de su trabajo, que tendría que estar avanzado en la administración. Pero si un funcionario público le se acorda de ello, o viene más vestido, digo, no quiero decir más vestido con mi mal, pero más vestido a lo mejor desarrapado, o mal aseado, esto sería ético. Así es que lo contemplamos con esa parte, vestimentas, códigos de vestimenta y todo, que tiene que estar en este tipo de... Pues esto es más bien como una escala de valores numeralontológicos, No es de lo laboral, no es de lo laboral o legal. En el aislamiento general es, o medimos esa presidencia en la prohibición de edilicia, o lo damos y que lo venga con la prohibición municipal, pero la propuesta de esta presidencia de la prohibición es que sí exista esta propuesta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ayuda? ¿Estorba o...? ¿Cómo está el procedimiento? Incluso que esté... ¿Pero? ¿La prohibición es decir que los órganos que existen? Porque en realidad se ponen a la prohibición. Ahí está. Eso es el tema, así que ahorita ya vamos... Sí, sí, pero... Lo importante... Bueno, lo importante es todo. Pero más bien, los puntos digamos que es como... Vamos a ver, los granitos a veces cuesta mucho irnos artículo por artículo, capítulo por capítulo, entonces yo les comento cómo está planteado, ¿no? Es una superestructura. Así es. Y... ¿Se compre bien una obligatoriedad? ¿Habla precisamente de este formulario degenicio, de la carta de compromiso? ¿Cuál es el criterio de exigencia? Sí, bueno, también planteamos el servidor público para que digan, bueno, Bueno, el líder que reclame, que el código, perdón, sulta de efectos, si se acuerde por esta nueva definición, lo hacemos a Teno, lo que se publique, y para que el funcionario público no tenga excusas, diciendo, ¿saben qué? Pues yo no sabía que tenía que estar así, no sabía que tenía que hacer esto, leer, la idea es, este capítulo, artículo 39, es darle, obviamente, este documento, y que no lo tienen, pues, a sabiendas, como un tipo, con una carta, con un compromiso, en la que se compromete a conocer el código y asumir con disciplina el desempeño, insistimos, es desde el punto de vista de, ¿no? Igual eso lo podemos dejar Lo podemos consultar La verdad es que es como De cómo vamos controlando ¿Cómo dice? ¿De verán? ¿De verán? Sí, creo que es como de verán La propuesta es Es decir, por lo que puede Pero ahí te va Es que si tú no trabajas en el código de ética El código de ética no tiene carácter de reglamento No tiene pedagógicas de obligatoriedad realmente Aunque se lo pongas No es que alguien no tiene un reglamento Si tú seras obligadas a que lo firmaran Decir que sería quizás obligatoriedad Que no toquen la respuesta En el reglamento interno ¿Se nos explica? El reglamento interno tendría que dar obligatoriedad Para que el empleado Al entrar a la administración de la empresa laboral Tiene un compromiso de respetar ese punto Allá, no aquí ¿Eso es muy bien? ¿Ahora no pudieran unificar el otro? El propio reglamento interno El reglamento interno O lo dejamos aquí Y avanzar bien No, no, no Por eso es que esto no tiene carácter de reglamento interno Así es Vamos, ya no Por eso es un código Entonces para que no salga como letra muerta Son de los elementos que queremos O sea, ¿cómo te piensas para que este código Que no sea nada más Eso Entonces es por eso que Igual le podemos quitar la palabra Usted era Y ya lo dejas Y ya lo dejas A dormitrio de cada administración Y no lo dejas No lo dejas Y ya lo dejas Pues siempre Como tú te dicen No lo dejas No lo dejas No lo dejas No lo dejas Yo creo que fortaleza sería Si se incluyera un artículo O un bis El reglamento interno A lo mejor eso puede ser posterior, donde se obligue a funcionar el público de los siguientes pesos a suscribir la audiencia. Así es, que eso le daría más totalidad. Ya, incluso puede ser posterior, ¿eh? Así es. Y lo multiplicamos a otro. ¿Qué es esto? No, 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 no. Entonces, ¿cómo es lo que perdonemos que se trabaje? Con una condición de edificio, ¿de ese sentido? Donde la condición de edificio determina algún tema antiético, si cabezas patatas. No ético. No ético. No ético. No ético. No ético. Depende de la voluntad que tengan las administraciones futuras. Así es, determina. Porque no es... Es ético porque hay temas que se podrían hacer. Así es. No es ético el comportamiento del público. Por lo tanto, voy a dar nuestra contraloría para que hagas el funcionamiento. O sea, eso es lo que pretendemos. Pero es que no es el mismo. Contraloría sería como las faltas en tu función propiamente. O sea, jurídico o profesional. Y esto transgrede el nivel como ético, moral, subjetivo. Entonces, yo creo que sí. Creo que es una condición de edificio de dar más ese carácter. Sí, yo creo que era. De hecho, el problema de las facultades del contralor es... Número uno. Resolver las dudas que se susciten con motivo de interpretación y aplicación a este código. Dos. Vigilar que los servidores públicos se conducen con necesidad. Bueno, y sale como... Estoy revisando, vigilando. Que servidores públicos se conducen con necesidad, responsabilidad, actividad, conductores. Tres. Vigilar la aplicación e inclusión de las disposiciones previstas en este código. La letra de responsabilidad de los servidores públicos. Así como ley. Entregamentos, acuerdos, convenios, instrumentos públicos vigentes de su competencia. Otro es. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso público a los medios de denuncia o que cuando en algún caso la conducta del servidor público municipal no será correcta. Quinto. Cuatro. Cuatro. Van con las dependencias y medidas administrativas de delegaciones municipales para el periodo de cumplimiento. Sexto. Las demás que señalen con su competencia de ayuntamiento o presidente municipal, así como ley 7. Vamos pensando en los comunistas de su penal. Así es. ¿Quién es el contralor? El contralor sería la Fiscalía. ¿Sí? El contralor le va a llegar los elementos a la comisión de edificio acusatorios del que a su juicio faltó al Código de la Código. Y ya sumó todo a su penal. Suma el Fiscal. El dar reconocimiento, si terima un derecho penal, que también es ya su interés público, ¿no? Si es federal, ¿cómo? Bueno, ya empieza ahora. Si la comisión sería el juez, a nombre de abogados, la comisión sería el juez, y la contraloría, si es el que revisa, el que se llegue a las pruebas. No, no. Acerca. Se termina la comisión. Por eso es importante la comisión. Acerca los elementos y la comisión determinada. Esa es la propuesta. No hay otra cosa más allá. Entonces, ¿es el mismo que se utiliza la confirmación de la comisión? ¿Y el artículo 23? Bueno, el artículo 23, autoridades responsables. Ese sí. Ah, pero lo que no es en la sección de aprobación. No hay nada. En aprobación. Fíjense, también. Y lo demás que estamos hablando de la creación de aprobación de licencia, hay unas comisiones, digo, no sé qué le hemos preguntado, que ya no tienen razón, ¿eh? No, no se lo explica. Y hay unas comisiones que deben estar. Hay una de servicios municipales. ¿Para qué quieres una de servicios municipales? Hay un bravo, hay acero, hay pantriones. Hay una de las que te ponía. Claro, claro. Y hay unas nuevas que deberíamos de, comisión de inmigrantes. O sea, temas que, por su mano, la tecnología, no sé, que hay que trabajarlas también. Sí. En el foro, comentando con personas de diferentes estados, la república, la jefatura de ecología no no sé. Sí, la mayoría de los municipios es dirección. No, 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 no. Pero, bueno, aquí la cosa es que siempre ecología ha sido capatural. Ya sería un tema presupuestario. Ah, incluso. Oye, me resumen ahí al título 11. A ver. Una, dos, un programa que te ha sido más, te ha hecho de... 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 Dice, para efecto de cumplir, son los programas. Creo que te voy a decir, para efecto de cumplir con los programas. Con los programas. Sí. Muy bien. Gracias. Entonces, en la misma sesión de aprobación se... Sí. ¿Le tenías un punto para la... Información de la comunidad? Eh... No. ¿Les parece que un programa se puede aplicar? Y... Y... Y posterior. Trabajamos... Si queremos celebrar los equilibrios independientemente del partido que gobierne... Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser. Sí, pues sí. Yo creo... Si... Si en esta ocasión lo aprobamos en un acuerdo político, sientas un precedente, ¿no? Sí. A lo mejor sin necesidad de ponerlo en el reglamento. Porque si no tendrías que aplicar el reglamento interno del gobierno, no solamente en la conformación de la comisión, sino que esa comisión tendrá que ser formada por... Determinado. Determinado. A lo mejor si llegamos a un acuerdo político y lo suelo así, vamos a tener un acuerdo. El reglamento, el reglamento, el reglamento, el reglamento... Lo suelo y el reglamento. Entonces debería de haber un reglador representante de cada fracción parlamentaria, independientemente. A lo mejor no podemos decir ese reglamento. Así lo proponemos. ¿Y lo proponemos? Lo proponemos sí, y va a aceptar el precedente. Entonces... ¿Tú crees que es como si usted no hiciera que haya mucha razón? Pero también, pues en ese momento se presenta el inquietud y se puede trabajar de acuerdo. Bien, bueno, hay una propuesta, y en el entendido pues, el tema que solicitamos nosotros, como un pedido de comunicación, que realmente no se va... O sea, que esta comisión, como si bien lo dices, lo integre en un representante de cada partido, y que también además, como autoridad responsable, lo maneja el presidente municipal para que también esté... Es decir, el que esté en la administración, por lo que lo puedo... Sí, este hecho... Tenga... A, presidente municipal, siempre en la cabeza. Porque él es el responsable de cierta manera. Al final... Pero lo vas a poner en el representante de nuestro partido. O así lo vamos a lanzar en un momento en que se ve que ya más. Son las dos pies. Número uno, lanzas la propuesta ya echándole al asunto. ¿Ves? Me acuerdo. Me acuerdo, pues, voy a ser presidente y todas las fuerzas. Espero. Acuérdate que las comisiones con la ley de gobierno son la propuesta del presidente. O sea, en el mismo punto, pudieras solicitar al presidente. Nosotros platicamos que esto pudiera ser la información adecuada para el presidente, pero, desde luego, de acuerdo a las cinco comunidades de la ley de gobierno, no se tiene la propuesta. Entonces, un presidente va a seguir el juego y va a decir, Ok. Ok. Yo pediría, sacando con ustedes, que hay un representante de cada una de las acciones parlamentarias. Y ese acuerdo de incremento, aunque no modifique ese reglamento, va a ser también precedentes a la siguiente administración. Ok. Yo creo que era una más simple. Y así es... Entonces, el presidente de la ley de administración así lo va a ser. O sea, ¿de qué? Si le estamos haciendo el reglamento, ¿no? Si. Le va a faltar a tener el presidente, pero sin modificar el reglamento. Porque la otra sería que, en el reglamento de interno del gobierno, pusiera la comisión inicia, la fulanita de tal, se conformará de la siguiente manera. Sería que una comisión especial, si todas las demás son abiertas, se van a poder hacer ese reglamento. Yo diría que no andamos en reglas, como dijo el presidente, que se puede hacer también precedentes, si necesitaría. ¿Y lo dejamos en la misma presentación? ¿O lo tomamos a la comisión de administración y hay que... ¿Se puede hacer una comisión de administración de aquel... Se queda ahí mismo, ¿sabe que la comisión está enterrada? Nosotros lo platicamos que esta sería la mejor manera, presidente, pero conforme al artículo julianito de la ley de gobierno, la conformación de las comisiones de edilicia se corresponde al presidente municipal, entonces él te va a tomar el... Ok, mi propuesta es que sea así de esta manera, como ustedes lo platicaron. Se vota y se puede. Bien, entonces la propuesta que aquí en la comisión es... Un presidente, un representante de cada una... Un representante de cada una de las acciones. Y además el presidente. Y además el presidente municipal. Que mira... Si lo haces así, el presidente en turno tendría dos votos. Así es. Sería él. Y él. Pero cuando la plata está muy grave, o sea, vas a tener al menos otros dos, ¿no? Por así decir. Y si tienes otro representante, ya no vas a dar mayoría. Así es. Pero está muy bien. Está bien. Está bien. O sea, si estamos... Así es. Así es. ¿Cuántas acciones existen en el... En el... En el anterior... En el anterior... En el anterior... ¿2? ¿3? Por вопрос. Update. ¿y tu, fin? Y esta 2 son unas enciónes... . 2. O pan y pique. Pero había... Allí arriba donde estaba el nuevo alianzo. Que allí, ¿ya? Estos ya el otro... No. No. No puede ser alrededor. Fíjate que... Este otro, ¿no? Oye... Cuántas acciones es muy firme, ahí y... Pero es que es una cinta ligera... del dietro de algo, que... el dietro de dentro lo deja viendo. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo ocho no se va a tener de criatura, El PRD fue en conexión PRD, PT y... ¿Quién era el nombre? Compertencia. No, pero no tenía así como pertencia. A ver, pero era PRD y PT. Ah, convenientemente, el diputado que iba por el PT, como él si era afiliado a un PT, él se manifestó como fracción, y votaba con ellos, y tenía con ellos... Porque él recibía el presupuesto de coordinador del Grupo Parlamentario sin uno solo. Y Nueva Alianza había ido a cumplir esa vez, eran dos diputados, podían cumplir, les llamaban a cumplir, pero cobraban el recurso. Los coordinadores lo compran a la alianza. Pero eso no lo puedes regular porque es una situación discrecional de la fracción. Está bien, vamos a ver con el siguiente. Lo dejamos en el código de ética. Bueno, al menos tengo la... Siento que esa es la idea de esta comisión, que siente la condición inicial. No presentamos, si no siempre le decimos al presidente, tú tienes la... Para juntar... Nosotros hablamos de esta manera, creemos en la condición que... Así es, porque tú ya es nosotros. Sí, no hay creado... Sin lo que cambia de nada. Vamos. Va. ¿Y lo indicamos y ya lo sentamos y... ¿Está bien? Mira, vamos a tener hasta dos votos. Se presentan las cosas, vamos. Se presentan los votos. Y ya nosotros vamos a hacer cómo se ponen las facciones. Gracias. En esta que viene, Verde del Sol. Lo más probable. No lo vayan a saber cumplir. Lo más probable. y ustedes lo más probable también es que vayan a otros morenas y morenas de alcanzar o sea, yo le voy a hacer un hecho histórico que hubiera cuatro fracciones reales, porque ahorita hay cuatro fracciones con Susi pero el partido ya no existe entonces no es una fracción además hay dos temas y o dos temas van a ser muy obviamente sé con el moral pues sí, ya va a ser el que detener cuando ya, porque cuando ya sorprendes a un señor público con otro tema de producción, que hay nutrición que hay más fuerza entonces yo creo que va bien la cosa pero no también va a funcionar entonces bueno, esa es una propuesta adelante más consideraciones para esto, pues es el artículo es el artículo 32 32 con 32 pero justamente es cómo debe de es el artículo 32 el artículo 32 Gracias. 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 que se vuelva a ir buscando una comunidad, un museo, un museo, un museo, un museo que cuide la imagen de nuestra televisión ¿La imagen de su tólogo? Muy bien Que tú la vayas de la obra cuidando la imagen de acuerdo a nuestra televisión Los objetos, abogacía en este punto, en la presentación les recomiendan ¿Los quedan todos, por favor? ¿Los están en la organización? La distancia se prueba en lo que da en el Partido del Fódigo de Ética Agregando ese apartado de las probabilidades del PESPY o la actividad de la obra Muy bien, estamos separatizando Este, bien El siguiente, bueno, me parece que va a ir El primer punto, les voy a dar hablando al siguiente Bueno, ya es el único punto que tenemos acumulado en esta comisión Hay un punto vario que surgió el día de ayer Hay un programa que se llama En el Instituto de Emprendedores de Alcadema Donde hay la posibilidad de que el plan Este, bajo percuso, o sea beneficiado con un software Donde va a beneficiar el tema de las licencias de construcción y licencias de comerciales ¿En qué sentido? En el Instituto de Ciudadano Autoparculán o de sus delegaciones O de todo, o todo México puede iniciar en línea los trámites y dar seguimiento para que no acuden a las licencias, a las letanillas conocidas como las oficinas, ¿no? Por lo tanto es que para gestionar este recurso, yo creo que puede beneficiar y van a beneficiar sobre todo el tema tecnológico y de eficiencia a las dependencias Entonces, tenemos que beneficiar un artículo del reglamento de giros comerciales y de gestación de servicios Y además también del reglamento de instituciones Y además también del reglamento de la institución Por ejemplo, es el software para beneficiar a esas dos actividades prácticamente Al preparar licencias y a las de obras públicas ¿En qué sentido? Bueno, el primero es adicionar, bueno, se adiciona un artículo tercero, pero un numeral tercero al artículo 12 del reglamento de giros comerciales Es decir, diría el numeral nuevo, para efecto de este artículo, las licencias podrán ser solicitadas mediante los mecanismos documentarios ordinarios en ventanilla establecidos en este reglamento O bien, si usted entra, podrán solicitarse a través del sistema de otorgamiento de licencias en línea Que para tal efecto se habilitará en el portal electrónico del municipio En ambos casos el trámite ordinario y contemplado en línea gozarán de plena validez legal Y sean aplicables los mismos requisitos, términos y condiciones establecidas en el presente reglamento Es decir, es como la base fundamental Y luego, por ende tenemos que cambiar hasta algunos artículos Adicionamos un párrafo al artículo 22 del mismo, de ahora el reglamento de construcción Que es lo mismo, ¿no? La presentación de dictámenes, documentos y condicionales que se refiere al párrafo anterior Bueno, del artículo 22 Podrán hacerse a través de los mecanismos documentarios ordinarios en esta línea O bien, o en lo que necesitaría de otorgamiento de licencias en línea Es prácticamente parecido a lo que vamos a adicionar al reglamento de giros comerciales Tercero, adicionamos a los artículos, adicionan artículos 92 bis y 92 ter Y se multipliquen las versiones cuarta y séptima Y se adicionan las versiones octava y novena Al artículo reciente del reglamento del gobierno municipal Que obviamente la parte de la política es el mismo Entonces, sería prácticamente el artículo 22 bis En la adicción de sus distribuciones y en la adicción de los recursos disponibles La administración pública municipal proveerá y comentará el uso Y medios electrónicos en las relaciones entre las dependencias y entidades particulares 92 ter, el uso de medios electrónicos para los tráces y servicios es optativo para los particulares Y obligatorio para los servidores públicos Es decir, vamos a publicar tres reglamentos Giros comerciales Giros comerciales Giros comerciales Construcción y desde luego el reglamento del gobierno Biemma Es esta parte Tocongo esta consideración Gracias. 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 Si gustan, para que lleve más temas, ¿Puntos Varios de la sesión tenga algún asunto vario? Ok. Oye, bueno, tú también como varias, muy rapidito, muy rapidito. Desprendiendo de la sesión del ayuntamiento donde vimos el tema de la transmisión de permiso, bueno, no me permite, un local es un mercado. Ah, claro. La persona solicitante, se ha acercado, pero no, porque te buscó también a ti. Oye, estoy platicando conmigo. Obviamente yo le comentaba que le había estado votada en sesión y ayuntamiento, que no puede ser tratado otra vez en seis meses. Pero creo que ahí hay un tema muy complicado, pero muy interesante de cómo regular esta situación, ¿no? Me queda bien claro que a veces, pero algunos pagan por justos, pagan pecadores. Eso me queda bien claro lo que se lo dice la señora. Pero sí, yo quiero pedirte, Alfredo, que en una reunión sucesiva convocada por aquí veamos cómo podemos regular el ejercicio del mercado, porque lo repito, como lo dije en la sesión del ayuntamiento, creo que sí lo estamos matando, ¿eh? O sea, y algo de lo estamos matando a autoridad, por lo cual, la misma gente que compra estos permisos sin ninguna regulación, que tiene locales cerrados, que está cambiando de fíos de los siglos tradicionales a los siglos modernos, en lo que no les digo como era. Entonces yo creo que ese es un tema que a lo mejor no era una sesión de reglamentos, pero una sesión de trabajo. que fue convocada por aquí. Tenemos una revisada del reglamento actual. ¿Cómo opinamos? Sí. Híjole. Entonces, sabiendo que es un tema muy complicado, ¿no? Desde luego. Muy, muy complicado. Definitivamente hay como muchos puntos al respecto. Se ha trabajado, sí, por favor. No sé, no. Pero se ha trabajado. ¿Qué hay? Definitivamente la parte de abajo, donde hay gente que utiliza sus puestos, tienen siendo los puestos distintos. Con carne, verdura, guarrachas. ¿Y adicionales? La parte de arriba, todo depende. En los que ya estuve leyendo, y que algunos mencionan, en el mismo puesto que fue pagado, 250.000 pesos por donde la gente se siente completo. Pero dentro del mismo punto, estipula la sesión del uso del suelo. Un misterio. Ahí está. Sin un solo contrato. De verdad. Quiero que se ha trabajado sin ningún criterio. Sin ninguna elección. Y, pues, el cual yo me llevé la tarea que comentaba usted, el licenciado Alberto, que estaba trabajando fuera de la legalidad. Digo, caramba. O sea, yo lo hago de verdad. Lo mencioné ahí muy claramente. que ha sido de más saludos y costumbres. Y, pues, que al momento que estaba haciendo este tipo de traspasos, el licenciado Alberto mencionó que, que definitivamente habíamos aprobado y que nos iba a volver a trabajar en un traspaso. Y yo me quedé con la duda, pero platicando con la empresa, buscando las condiciones, jamás llegamos a ese acuerdo. Y dijimos que íbamos a evitar a alguien que recién no podemos dejar de hacer los dos pasos por cuáles juntos. Primero, si los dejamos así y les seguimos cobrando, sabemos que la gran mayoría no los tiene su nombre. porque el dueño no está aquí o por algunas semanas, ahora no tiene su motivo para firmar. Segundo, al momento de que se hacen muchos pasos, y que la persona no lo utiliza, a tener los tratamientos, recibe un ingreso que está estipulado en la línea de ingresos y que estipula en muchos otros pasos. Ahí me contaré un poquito de este programa de la legalidad, entonces, ¿por qué reglamento en la línea de ingresos se muestra? Y el tercero es que, definitivamente, las personas que se han hecho los movimientos en este gobierno, ya tengo listado desde el año 99 años, que se empezaron a hacer este tipo de dos pasos de manera formal. Y son para buscar ayuntamientos, si bien ahora, al iniciar este ayuntamiento, a la vez que pueda decirlo, ya que la mayoría han estado trabajando, quien estaba a su nombre, se les empezó a invitar, invitar a decir que se les va a recibir un pago, pero que era indispensable, que lo regularizaran, que lo trabaje, esté a su nombre. Entonces, la mayoría de esta gente que están pidiendo, no se necesitaron el traspaso, es que ya tienen una cosa en nuestro gobierno. El hecho es que hablar de acaparamiento, y hablar de personas que están trabajando locales, que no tienen lo cierto que eso es integral, y nosotros, como ayuntamiento, al permitir que se siga dando eso, estamos actuando fuera de la ley de la ley. Y eso no hay forma de contrarrecirlo, ni siquiera debatirlo. Y no usted. El ayuntamiento en general, estamos haciendo las cosas de manera ilegal, al seguir esta práctica, como costumbre, como mal hecho. Y el ayuntamiento es, necesitamos, eso que se está haciendo, llevarlo a un regalo para que cuadre, de acuerdo a la regalo, que era lo que yo le he comentado a la misma. Ahora, el asunto no es contra usted. Es más, a mí me interesa el motivo de su traspaso, del costo del traspaso, eso no nos interesa a nosotros. El asunto es que necesitamos darle forma y tamaño a la manera en que se van a hacer los traspasos. Y llevamos dos años, yo hago de esta administración, porque el profesor no va a estar trabajando en ley, llevamos dos años y seguimos haciendo lo mismo. ¿Van a pasar tres años? No. Me refiero a seguir haciendo lo mismo en el proceso, de manera ilegal, estrictamente, porque está fuera de un, o sea, no está contundido. O discrecional. De manera discrecional. Y el acabamiento no crece. Porque ya no se puede, digo. Sí. Yo creo que, quiero ser muy propuesta, eh. O sea, no es mi intención que lo debatamos en este momento, no es mi intención traer un recuerdo de esta votación del ayuntamiento. Mi intención es que quede en acta que la comisión de reglamentos, porque creo que es la adecuada, creo que el tema es jurídico, más que de mercado, yo sé que se la presenta también de mercado, pero yo creo que el tema es jurídico, de cómo en el reglamento podemos poner algunos broches para evitar ciertas situaciones, y unos candados para que estas situaciones que se van, lleguen hasta un mínimo. Yo creo que ese es el tema, por eso que el tema es jurídico, y si se dan bien, nada más trasladar un reglamento, para que ya sea bien, y que la parte sea jurídicamente correcta. Exactamente. Por eso ya la petición es de que quede en acta, que la comisión del reglamento nos convoquen. Así es. Miren, efectivamente, ya me quedo con la regidora Mari, en ese sentido. La propuesta es, y lo tomo, desde luego, y bueno, también un poco de ustedes, les hago una meseta abajo, analizando jurídicamente, necesariamente, el reglamento, porque si no, no cuadra, lo que tenemos que tomar, y por lo que estamos haciendo. Porque, el reglamento, bueno, ya lo vamos analizando, pero no hay una figura, el tesorero, lo menciona en todos lados, es importante, desde todo el proceso, cuando no está, es cierre. o cierre. O cierre. Entonces, vamos a regresar, si el reglamento está adecuado, pues nos apegamos a él, no lo practicamos. desde luego, que vamos a hacer esta reunión, les parece que dejar, reglamentos, conmercados, o nada reglamentos. Sobre todo, conmercados. Sí, es el trabajo. Sobre todo, yo quiero, denme la oportunidad, de meterme, y también ustedes, bueno, yo les voy a poner el reglamento, impreso, para sus clientes, para el tema de ida, y ya, si les parece, la próxima semana, ya coincidimos, con todas las fechas, que tenemos que ir, y le damos a este tema, sobre todo, cómo vamos a trabajar, para las gentes, que tienen necesidad, porque a ver, casos, y hay un traspasos, legítimo, urgente, bien, adecuado, conforme el reglamento, y lo estamos, no resolvemos, lo importante. Sí, me queda claro, aunque al final de cuentas, el ayuntamiento, tiene la facultad de sí, no otorgarlo, me queda claro, que practicamos, en el mismo caso, pero sí, no estamos incluyendo, ninguna realidad, si no otorgamos, porque es una facultad del ayuntamiento, yo pensé, con reglamentos solamente, pero, teniendo cuentas, ustedes vean, la presentación, aquí está la presentación, porque a veces, yo creo que el tema, es el reglamento, es aquí, es aquí, aquí está el síndico, total en esta condición, la parte, para mí, si quiero que quede, específico, claro, y una línea de trabajo posible, claro, perfecto, muy bien, entonces, bien, entonces, este, si hay otra, propuesta, en octubre, para terminar, miren, el dictamen, vendría a ser, el del tema, de la, de la misión, a, a los reglamentos, bien en mi extensa, entonces, parece, que termine, que termine, y se los pasan por otra, me pusen dos cubitas, para que, entonces, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.